¿Qué tal? El día de hoy analizaremos el proceso de transferencia de calor cuando dentro de nuestro sistema ocurre el fenómeno de ebullición. La transferencia de calor bajo este tipo de fenómenos es un poco más complejo que la que analizamos cuando ocurre el fenómeno de condensación. La razón es debido a los diferentes escenarios que pueden ocurrir durante este régimen de ebullición. Para poder entender cómo se comporta la transferencia de calor, me gustaría primero describirle los procesos que ocurren dependiente en la diferencia que hay entre la temperatura de saturación del fluido de interés y la temperatura de la superficie de calefacción del fluido. Bueno, consideremos un recipiente cuyo fondo es calentado y nos permite mantener una temperatura constante TS. Y tenemos un fluido cuya temperatura de saturación hemos denominado TSAD. Les recuerdo que esta temperatura de saturación depende de la naturaleza del fluido, es decir, es muy diferente la temperatura de ebullición del agua que del etanol. Y obviamente que también dependerá de la presión del sistema. Por ejemplo, sabemos que el agua hierve a 100 grados cuando estamos a condiciones de una atmósfera. Si incrementamos la presión atmosférica, es esperar que esta agua hierve a una temperatura mayor. Bueno, quedando esto en claro, si yo realizara experimentos y pudiera controlar la temperatura del fondo del recipiente, y luego tener un agua en condiciones de saturación, es decir, bajo condiciones de ebullición ya prácticamente, podré tener diferentes escenarios. Por ejemplo, si la diferencia entre la temperatura del fondo del recipiente y la temperatura de saturación del fluido es entre 1 y 5 grados, veré que conforme incremento la temperatura del fondo del recipiente, el flujo de calor prácticamente empieza a incrementar de forma lineal. Y esto ocurre debido a que el único proceso que ocurre dentro del recipiente es un fenómeno de convección libre. El fluido en el fondo del recipiente, al ser calentado, disminuye su densidad y esto desplaza al líquido hacia la parte superior. Al momento de llegar a la parte superior, desplaza el fluido frío de la parte de arriba hacia el fondo y tenemos un movimiento continuo de arriba hacia abajo dentro del recipiente. Si por otra parte seguimos incrementando la temperatura de calefacción, es decir, tenemos los medios para variar la temperatura del fondo del recipiente y lo llevamos de 5 a 10 grados, lo que observaremos ahora es la formación en el fondo del recipiente de burbujas, pero son pocas y son aisladas. ¿Qué veremos? Veremos que conforme también incrementamos esta temperatura de la placa del fondo del recipiente, veremos que el calor transmitido también se empieza a incrementar, pero cambia su pendiente. De hecho, se acrecenta de una manera más rápido. Bueno, la razón por qué el fluxo de calor se incrementa al incrementar la temperatura de la placa de calefacción es debido a que tengo un mayor gradiente de temperatura, lo que me promueve un mayor flujo de calor de mi placa inferior, que funge como fondo del depósito al fluido mismo. Fíjense que va a llegar un momento en que estas burbujas aisladas van a empezar a formar choros o columnas de burbujas y va a ocurrir que conforme yo incremente la temperatura del fondo del recipiente, el fluxo de calor ya no va a crecer de la misma manera que lo hacía anteriormente, sino va a ir perdiendo esa misma pendiente que tenía originalmente, va a ir decayendo y se va a separar del comportamiento lineal esperado que teníamos cuando teníamos la situación de burbujas aisladas. Fíjense que esto es debido a que la formación de burbujas, obviamente que mejora, aunque mejora la transferencia de calor por este efecto de mezclado que genera dentro del fluido contenido del recipiente, desfavorece en que la superficie efectiva de calefacción se disminuye. En las regiones donde se está generando este vapor, pues tenemos una transmisión de calor muy pobre, esto es debido a que el vapor posee una conductividad térmica muy baja comparado al agua líquida. Entonces la región donde realmente es más efectiva la transferencia de calor es la región donde no existen estas columnas de burbujeo. Bueno, si nosotros continuamos con el experimento de ir incrementando la temperatura de la superficie de calefacción, vamos a llegar a un punto donde vamos a alcanzar un fluxo de calor máximo. A partir de ahí, de ese punto, el fluxo de calor va a empezar a disminuir la ración, es porque se va a ir formando una película de vapor entre la placa de calefacción y nuestro fluido saturado. Esto, conforme esta película se empieza a formar y a cubrir más área dentro de la superficie de calefacción, bueno, el fluxo de calor va a ir disminuyendo. Fíjense que uno va incrementando la temperatura, pero conforme uno incrementa la temperatura de calefacción, lo que está logrando es que el área de calefacción es cubierta por una mayor porción de vapor, hasta llegar a un punto mínimo de fluxo de calor, que se designa punto de ley de enfrost. A partir de este punto, se puede establecer que ya se tiene una película de vapor estable entre la placa de calefacción y el fluido en condiciones de saturado. Y bueno, a partir de este punto, si nosotros seguimos incrementando la temperatura, retomamos el efecto anterior que ya teníamos y el fluxo de calor empieza a crecer de nueva cuenta. La razón es simple, se mantiene en la película. La película, a pesar de que es un muy mal conductor de calor, estamos hablando de la película de vapor, que hay entre el fluido y la placa de calefacción, se da un fenómeno de radiación. Entonces, ya la transferencia, que en instancia, cuando alcanzamos el punto de ley de enfrost, está prácticamente regulada por la conducción térmica a través de la película de vapor, empieza a perder valor comparado a los efectos de radiación térmica. Es decir, se va a generar un efecto de radiación térmica entre lo que viene siendo la superficie de calefacción y nuestro fluido en condiciones de saturación. Estaría hablando de forma líquida, ¿no? Entre esa película va a haber una radiación de calor en forma de onda electromagnética que es lo que va a propiciar que se siga calentando el sistema. Bueno, ustedes dirán, ¿y cómo yo logro cambiar la temperatura del fondo del recipiente? Pues recuerden que si yo uso un combustible, vendrá en juego la temperatura de flama del combustible que es una relación entre la mezcla del combustible y el aire que esté utilizando. Le recuerdo de que hay una limitación de temperatura máxima. Si yo quisiera alcanzar temperaturas mayores, lo que hago es tomar un aire y lo enriquezco con oxígeno. ¿Por qué es bien importante el enriquecimiento con el oxígeno? Fíjense que estamos hablando del efecto de la combustión que es lo que me permite calentar la placa de calefacción. Es debido a que el aire trae nitrógeno y durante el proceso de combustión, el calor liberado calienta a los gases de combustión y el nitrógeno absorbe este calor. Es decir, el nitrógeno funge como una especie de amortiguador térmico. Entonces, si yo quisiera alcanzar temperaturas mayores, mi gas de combustión debería ir en requisito más en oxígeno que en cualquier otro gas. Entonces, yo puedo regular de alguna manera la temperatura de los gases de combustión. Por supuesto, esto no es suficiente. También tiene que haber el tiempo de contacto que hay entre los gases de combustión y la placa de calefacción. Ahí es donde uno va a poder regular cuánto calor le transfiere de la combustión directa hacia la placa. Y recuerden que este calor después de pasar a través de la placa pasa hacia el fluido que está en ebullición constante. Si se dan cuenta es un proceso bastante complejo. Lo que yo les voy a presentar es lo que pasa de la placa hacia el fluido en ebullición. Y estamos considerando que somos capaces de mantener una temperatura constante sobre la placa. Y es algo que bueno, investigadores desde hace alrededor de 200 años han estado estudiando y han estado reportando cómo se realiza esta transferencia de calor. Hay otra forma que es a través de un conductor eléctrico específicamente un mal conductor eléctrico que nos sirve como una resistencia eléctrica. Podemos hacer pasar una corriente eléctrica a través de esta resistencia eléctrica y por su naturaleza generaría calor. El gran problema de estos experimentos es que sin ninguna complicación podríamos estudiar toda esta zona. Pero va a llegar un momento en que el conductor al estar disipando calor va a formar una región de vapor alrededor de él y el conductor no va a poder liberar ese calor. Entonces la temperatura del conductor va a crecer tanto que inevitablemente el conductor o la resistencia eléctrica mejor dicho se va a dañar. Entonces experimentos a través de resistencia eléctrica son muy precisos se pueden realizar pero no podemos estudiar toda la zona de interés. Ahora ¿por qué es importante entender todo este fenómeno? Fíjense que si por ejemplo nosotros queremos transferir calor hay un punto bien importante que debemos de considerar que es el punto de Leyden Frost ¿por qué? Porque debemos asegurarnos que estemos del lado derecho pues esto nos va a garantizar un proceso más estable. Si yo por lo contrario no tengo control y estoy del lado izquierdo puede ocurrir que la película de vapor que se haya generado de alguna manera colapse. entonces el calentamiento del fluido hará que o el mismo sistema fíjense que interesante hará de forma natural por un descontrol del sistema mismo que la placa se empiece a enfriar y esto nos llevará a la región de lo que viene siendo de la formación de burbujas. Ustedes dirán pero hay una mayor transferencia de calor. sí pero tenemos una menor temperatura de la placa. Entonces es un aspecto que debemos de considerar al momento de hacer el diseño. Ahora lo que voy a hacer es plantearle algunas ecuaciones que nos permiten determinar para algún fluido en específico algunos de los puntos de interés como es el punto de Leyden Frost y el flujo de calor crítico denominado flujo de calor máximo. Por ejemplo Manrique Manrique nos da esta expresión y esta expresión que ven aquí vean está en términos de la capacidad calorífica líquida la diferencia de temperatura de la temperatura de la placa de calefacción y del fluido saturado el calor latente de vaporización vean la tensión superficial densidad de líquido vapor gravedad el número de plant bajo condiciones de líquido la viscosidad del fluido líquido y bueno a través de esta correlación podemos averiguar el flux de calor pero solamente para la región de ebullición nuclear del agua y se refiere a esta parte entonces esta correlación es válida en esta región es decir si nosotros queremos diseñar un sistema de calefacción para mantener un fluido en condiciones de ebullición pues es la ecuación o correlación que debemos de manejar para poder establecer los parámetros de diseño aquí me gustaría que vieran lo siguiente por ejemplo el gráfico hace un énfasis en esta región y fíjense que este es un punto de inflexión como se maneja en matemáticas en el sentido de que si ustedes observan cambia la concavidad de la curva que significa que cambia la concavidad lo que significa es que conforme yo incremento se acelera el valor con el que crece el flux de calor muy diferente cuando yo sobrepaso este punto fíjense que conforme yo avanzo con la variación de temperatura yo observo que el flux de calor no crece tan rápido sino al contrario sigue creciendo pero lo hace a menor velocidad va en ese sentido ¿no? el entender que alcanzamos un valor máximo de la película o coeficiente de película h en este caso a 10 grados por encima del punto de saturación del punto de división del líquido ¿qué más les puedo comentar? por ejemplo dependiendo del tipo de superficie de calefacción pues la ecuación requiere de una constante c y es tomada de ahí es obvio ¿no? metales diferentes tienen diferentes morfologías superficial dentro de lo que viene siendo la placa metálica recuerden que si uno ve un metal al microscopio lo que va a ver es un relieve bastante accidentado incluso va a ver la formación de algunos gránulos y toda esta morfología en la superficie microscópica del metal tiene que ver mucho con con esta parte de cómo se transmite el calor por lo que se considera algo un fenómeno bastante complejo por otro lado Manrique nos establece una expresión dada por Schubert y a través de esta expresión nosotros podemos calcular este flux de calor para diferentes líquidos vean que está en términos más de los parámetros similares aquí por ejemplo Manrique que nos trae los valores de la tensión superficial del agua pero no sujeto al aire sino sujeto al vapor de agua entonces tenemos que para diferentes temperaturas de saturación diferentes tensiones superficiales y es muy importante considerar estos valores dentro del cálculo mismo porque es lo que nos permite obtener un valor más aceptable dentro de la fenomenología del proceso de ebullición y bueno creo yo que hay datos experimentales y aquí están fíjense diferentes materiales están usando la ecuación superior esta que les comento y bueno viene graficado lo que viene siendo el flux de calor máximo contra la dependencia de las propiedades termofísicas y se observa un ajuste bastante bueno en el sentido de que la correlación que les mostré anteriormente es muy adecuada para calcular este flux de calor máximo bueno les recuerdo que esta correlación que les comento es este punto me da información de donde está este punto para yo poder tomar diseño de como va a operar mi sistema de calefacción ok que más tenemos bueno aquí lo que tenemos también en caso de que se alcanza la ebullición pelicular se refiere a una ebullición donde ya tenemos una película de vapor estable entre la placa de calefacción y el fluido en condiciones de ebullición bueno aquí nos trae una correlación que es válida para un cilindro horizontal de diámetro D ok si tenemos este tipo de tubos como sistema de calefacción es válida ese tipo de expresiones bueno me voy a salir de aquí voy a mostrar algunos aspectos un poco más a detalle vean esta es la placa caliente que les comento y como les decía se forma una película de vapor sobre entre ella y la gota misma y esto hace curiosamente que ocurra un fenómeno que quizá dentro de la lógica normal concebemos extraño imagínense que ustedes tienen dos sartenes uno más caliente que el otro y a ambos sartenes agregamos gotas de agua es de esperar que el sartén más caliente evapore la gota de una manera más rápida que el sartén frío sin embargo va a ocurrir todo lo contrario si estamos cerca del punto leydenfrost lo que vamos a encontrar es que esta gota va a tardar más en evaporarse en el punto leydenfrost que donde no lo está la razón es debido a que cuando yo arrojo una gota de agua en una superficie muy caliente el vapor generado entre la gota y la superficie caliente va a fungir como un aislante térmico ciertamente va a haber una conducción de calor pero esa conducción va a ser muy pobre entonces al inicio una forma de establecer el punto leydenfrost era de una forma muy arcaica en el sentido de que el punto se encontraba observando cuánto tardaba una gota en ebullir y cuando la gota tardaba demasiado tiempo entonces se ubicaba la temperatura a lo cual ocurría esa evaporación y se le denominaba punto de leydenfrost esas fueron las primeras caracterizaciones que se hicieron para encontrar este fenómeno obviamente que a la formación de esta capa de vapor se le denomina efecto de leydenfrost y bueno fue gracias a este señor que es ese apellido que hizo los experimentos formales y pudo entender el fenómeno que acontecía dentro de esta situación o de cómo ocurría la transferencia de calor aquí hay un pequeño video vean vean cómo la gota está bailando si el hecho de que esta gota esté bailando es debido a esta película de vapor que hay debajo de la gota y esto va a ocasionar que esta gota tarde mucho más tiempo en evaporarse que si estuviera en una superficie más fría obviamente que cuando me refiero a fría me estoy refiriendo a una temperatura por arriba de la temperatura de saturación de líquido si si por arriba de ese rango al menos pero lejos de ese valor y bueno aquí hay un poquito más de detalle esta es la correlación que vemos en el bandica hay unas pequeñas diferencias aquí no más les corrijo este min corresponde a esta q que es el flux de calor de este mínimo que vamos a obtener y les recuerdo que esto nos permite calcular lo que llamamos punto de ley de frost y bueno ya empiezan las correlaciones entonces tenemos en el caso para un tubo si no nos dice si es horizontal o no habría que revisar la referencia no da la la correlación respectiva es la ecuación de Bromley y bueno nos dice que si la constante vale punto 62 para cilindros y placas verticales horizontales si imagino que se refiere a cilindros horizontales habría que haber más detalle realmente de donde viene la correlación buscando la referencia correspondiente que de hecho aquí está anotado siempre no hay que quedarse con la duda hay que revisar la fuente original y dice que punto 67 para esferas no y bueno ya viene otra ecuación más Berenson para superficies horizontales si y bueno otra más que es para tubos verticales de sur de west water y bueno con la misma utilidad ya en términos de un flujo de masa dentro del tubo un flujo másico y bueno así podemos seguir buscando este tipo de correlaciones aquí lo importante es que establezcamos dentro de nuestro proceso de ubicación en que región vamos a operar si vamos a operar por encima del punto de lighting frost si vamos a operar en la región de convección libre si vamos a operar en la región nucleada de burbujas la palabra nucleada se refiere al hecho de que cuando se forma una burbuja de vapor generalmente se forma alrededor de alguna irregularidad en la superficie o alguna partícula adherida a la superficie esto es debido a que esto le ocasiona mayor área de transferencia entonces generalmente estos son los puntos donde vamos empezar a ver la formación de burbujas creo que es algo muy parecido a cuando cae un rayo cuando cae un rayo si ustedes observan generalmente los rayos prefieren las superficies que presentan la mayor superficie por unidad de volumen y esto lo podemos observar en los árboles si nosotros hicieramos una relación de superficie por volumen de árbol nos daríamos cuenta que las ramas tienen esa mayor área que otro tipo de materiales y no porque el árbol sea un buen conductor eléctrico sino va más en ese sentido y bueno si nosotros vamos a operar en algunas de estas regiones debemos de tenerlo presente y acorde a la región donde vayamos a operar a tomar la correlación correspondiente si vamos a trabajar en la región nucleada como les comenté o cerca del punto Leidenfrost o muy lejos del punto Leidenfrost bueno yo les comenté que lejos del punto Leidenfrost con temperaturas demasiado calientes la radiación era el mecanismo de transferencia de calor que tenía hegemonía en este proceso de calentamiento bueno que pasa en ese caso en este caso pues se han propuesto otras ecuaciones por ejemplo si yo ya estoy por encima del punto Leidenfrost o más bien estoy ya con la película de vapor generada entre la placa de calefacción y el fluido en ebullición bueno yo puedo considerar el uso de esta ecuación para de alguna forma formar una especie de promedio entre o contribución mejor dicho entre la transferencia por convección y por radiación entonces Bromley ha sugerido este tipo de ecuaciones para el caso de tubos horizontales y aquí es bien importante aclarar que nos referimos a la superficie exterior porque eso es muy común que ocurra de esa manera generalmente yo puedo hacer hervir un agua meto un as de tubos dentro de un recipiente dentro de los recipientes de los tubos hago hacer circular algún fluido mucho más caliente y esto va a ocasionar que si tengo un líquido que rodea este as de tubos pues va a generar un proceso de ebullición bueno en dado caso de que si el coeficiente de radiación es más pequeño que el coeficiente de convección pues ya no es a través de esta ecuación sino es tendría que sustituir esta y ustedes dirán y bueno y como se calcula ese coeficiente de radiación porque el coeficiente de convección está como indica ahí arriba si son estas correlaciones acorde a la geometría bueno pues es a través de la ecuación que nosotros estuvimos trabajando se recuerdan que tenía que ver con la temperatura termodinámica a la cuarta potencia bueno a eso se refiere fíjense que aquí lo que tenemos es que hemos igualado si esta diferencia lo pasara hacia acá este sería el mecanismo por convección si y esto de acá sería curiosamente el mecanismo por radiación es medio extraño ¿no? que al final del flux de calor por radiación estamos calculando un coeficiente equivalente que hemos denominado coeficiente equivalente por radiación si bueno ya conocemos que epsilon es la permisividad o la emisividad del material y sigma es la constante de Stefan Boltzmann ¿no? en este sentido pues tenemos una serie de ecuaciones que debemos emplear y bueno les resumo que es lo que debemos de considerar si yo voy a realizar la transferencia dentro de un recipiente donde está ocurriendo el proceso de evidición primero debo establecer en qué región quiero operar obviamente que esto va a depender del líquido que yo voy a mantener en evidición la presión del sistema ¿ya establecido en qué región quiero operar? bueno a partir de la geometría del sistema de calefacción tomaremos las correlaciones correspondientes ¿no? porque ya nos damos cuenta de que los patrones por ejemplo de formación de burruja es muy diferente a los que se forman en una olla así como la de su casa con un fondo plano a una olla en la cual podemos introducir quizá un serpentín con varios dobleces en forma de burruja es totalmente diferente el fenómeno de mezclado de forma natural que se forma por este tipo de chorro de burruja ciertamente no lo podemos cuantificar a través de modelos matemáticos es decir a través de ecuaciones diferenciales porque son procesos bastante complejos y generalmente este tipo de procesos se asocian a correlaciones ¿no? entre las diferentes propiedades termofísicas del sistema como les comento no hay mucho que abundar ya que decidamos en qué régimen se va a operar ¿sí? basado en la geometría del sistema de calefacción tomaremos la correlación diferente obviamente que algunos valores como el Q mínimo y el Q mat se pueden establecer aquí se establece el Q min acá se establece el Q max por lo menos nos va a permitir tener una región de operación ustedes lo deciden a conveniencia de la operación como quieren que se realice y bueno si ustedes por ejemplo deseen que predomine esta parte de radiación pues usarán las ecuaciones de radiación si quieren operar en la parte de la columna de burbujeo las ecuaciones que corresponden a la columna de burbujeo si van a operar en condiciones de convectición natural justamente las ecuaciones de convectición natural que vimos en las clases pasadas son justamente esas las que debemos de utilizar ejercicios pues miren realmente si la fuente fuera Manrique nos damos cuenta que no hay mucho que preguntar si les preguntan algunas cosas básicas no simplemente toman un problema que es ubicar realmente en que región esta el sistema y usar la correlación apropiada no sería interesante ver donde más hay más información de esto yo les buscaré y les indicaré con un link o les subiré lo que viene siendo algún documento pdf para que ustedes puedan estudiar un poco más sobre el tema fíjese que aquí lo importante y se los reitero no es tanto tener un super formulario de correlaciones sino más bien entender los fenómenos que acontecen acorde al régimen de ebullición que puede ocurrir no si tengo lo que viene siendo la convección natural si tengo la formación de burbujas aisladas o si tengo las columnas de borrojeo o tengo la parte inestable o transitoria que se denomina en cuanto ya se va formando la película de vapor o cuando ya tengo la película de vapor que es el punto de Leyden Frost o incluso cuando ya el mecanismo de transferencia por radiación empieza a imperar sobre la convección o sea eso es lo que ustedes tendrían que tener en su cabeza en el sentido de que les corresponda realizar algún diseño de un equipo que tenga como fin hacer ebullir algún líquido en particular bueno eso sería todo lo que es lo que es un equipo